¿Es riesgoso realizar una biopsia de riñón? Como todo procedimiento va a tener un riesgo. Y esto se lo explicamos a los pacientes una vez que ingresan con esta intención de tomar una biopsia. Hasta tomar una muestra de sangre tiene riesgo de generar un ineurisma y tener consecuencias muy serias. Y nunca lo pensamos, pero es importante explicárselo al paciente. Ahora bien, si tiene riesgo, pues para qué lo hacemos. Básicamente habrá ciertos puntajes que nos van a ayudar a tomar la decisión de si realizar o no la biopsia. Y esto es cuatro parámetros que tomamos previo a la biopsia, que es muy importante esto basado en algunos estudios. Unos realizados en México, otros de forma internacional. Y que establecen un score pronóstico de decir, este paciente tiene mayor probabilidad de sangrar. No es el mejor momento para tomar la biopsia. Uno de ellos es una hemoglobina menor a 11. Plaquetas menores a 100.000. Cambios que en el ultrasonido sugieran que ese riñón ya tiene cambios crónicos. Y también el BUN, o sea el BUN que es el nitrógeno hólico en sangre, a ciertos niveles vuelve más difícil que las plaquetas realicen su efecto. Y de esta forma cualquier evento de sangrado va a ser más difícil de controlar. Obviamente también habrá otras cuestiones. Por ejemplo, pacientes que usan anticoagulantes o antiagregantes como la espirina o el colopidogrel. Esos pacientes deberán de suspender esos medicamentos. Que también se tiene que tomar una decisión conjunta con el servicio que dejó este anticoagulante o este antiagregante. Porque muchas veces estos pacientes tienen stents que están en las coronarias. Y pues definitivamente debemos de asegurar que el paciente no vaya a tener alguna complicación por suspender estos medicamentos. Y reiniciarlos una vez que estemos seguros de que no habrá problema. Una vez teniendo esta información, se va a determinar si el paciente es candidato o no a biopsia. Básicamente el 90% de los pacientes, esto igual basado en algunos estudios, ni siquiera se va a enterar que hay un sangrado por medio de la orina. 5% verá más o menos una orina como si fuera agua de sandía. 4% llegará a ver sangre, o sea, tener hematuria franca al momento de revisar las muestras que se les pide posterior a la biopsia. Otros tantos, una vez que se realiza la biopsia, veremos en el ultrasonido que hay un hematoma alrededor del riñón. Y otros tantos llegan a tener un sangrado tan importante, que es menos del 1%, que van a requerir o la colocación de una sonda porque llegan a tener retención urinaria ya que se coagula esta sangre en la vejiga. O la intervención del urólogo, porque puede llegar a perder el riñón por un sangrado tan importante. Es por eso que con un puntaje alto, con una alta probabilidad de que este paciente vaya a sangrar, no se decidiría realizar una biopsia, al menos percutánea. Quizás este paciente se beneficiará de una biopsia a cielo abierto, que es básicamente realizando una cirugía para poder tomar de forma directa, viendo el riñón de una forma más cercana para poder hacer control del hemorragia en ciertas condiciones. Y que sucede mucho con estos riñones, que son mucho más pequeños de lo que esperábamos, entre otras condiciones.